Ligia Elizondo, vecina de San Gerardo de Platanares en Pérez Celedón, es una mujer líder en su comunidad, quien salió adelante con su familia. Ella supo lo que es sufrir violencia verbal por un problema de alcoholismo de su pareja, pero a tiempo buscó ayuda y juntos lograron salir adelante. Ahora su esposo hasta la apoya en todo lo que emprende. Ella se empoderó y está superando muchas cosas. Bueno, viví lo que es lo difícil de una situación de agresión, digamos, en el caso del alcoholismo. Pocas oportunidades para uno salir adelante, pero tomé la decisión de salir aquí para Pérez, para el centro de Pérez Celedón a buscar ayuda. Gracias a Dios, encontré mucha ayuda. Allá no llegaba nada, pero después de que vine aquí a buscar ayuda, llegó mucho, mucha ayuda ha llegado. Y en estos momentos, pues tenemos, bueno, ya formamos una asociación de mujeres. La idea es formar una empresa de mujeres a nivel cantonal. Y estamos trabajando en los derechos, precisamente en los derechos del ingreso económico. Porque me he podido dar cuenta de que muchas mujeres tienen que, incluso han muerto en manos de sus parejas por no contar con una libertad económica. Al depender totalmente de la pareja, ellas no pueden valerse por sí mismas. Y en eso estamos nosotras, luchando para adquirir ese ingreso. Doña Ligia fue una de las mujeres invitadas a la conmemoración del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se realizó este 25 de noviembre por parte de la Municipalidad del Cantón, en conjunto con la red local. La actividad se llevó a cabo en el Centro Victoria, en Barrio Morazán. Trabajamos en dos frentes, el frente de lo que es la COVID-19, ¿verdad? Y trabajamos el frente de lo que es la violencia en los hogares, violencia que no se debería dar, pero se da, en donde las personas que deberían de proteger a la familia, más bien, hacen todo lo contrario. La atención a la fuerza pública ha incrementado, ¿verdad? Muchísimo en temas de violencia. Sí, correcto. Estamos atendiendo bastantes incidentes de violencia en los hogares. Nosotros somos un juzgado de violencia doméstica, y lo que se denuncia es violencias físicas, verbales, psicológicas, de todo tipo de violencia. Es importante que la mujer acuda a una instancia como esta, ¿verdad? Bueno, la violencia es una afectación de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en la medida en que las personas puedan defender sus derechos, les da mayor posibilidad de poder desarrollarse de una forma plena. Es un derecho que tenemos. Y muchas veces, no tienen la forma de poder accesar a esos derechos, sino es por medio de una ayuda estatal, por medio de una solicitud de medidas de protección. Así como están también los juzgados de penalización en la fiscalía, en donde también el agredir, el ofender, el maltratar a una mujer son delitos. Así también como maltratar a adultos mayores, o lesionar a personas menores de edad, o causar lesiones a otra persona. Lo importante es que cada persona tenga la oportunidad de acceso a la justicia, de ver reparada su situación ante una vulnerabilidad de sus derechos, y puedan ejercerlos. Y los juzgados, pues, somos los llamados por medio de la institucionalidad para brindar protección. Así es. Bueno, hoy, 25 de noviembre, conmemorando, pues, esta celebración que es de carácter internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Celebramos acá en Pérez Celedón, con presencia del INAMO, con presencia de la red cantonal, pues, que tiene prácticamente 15 años de funcionar. Y hoy, además, aprovechando este día, pues, para firmar un acuerdo de voluntades entre el gobierno local y, pues, el INAMO como tal, que yo creo que es importante, pues, afianzar esas relaciones que tenemos en virtud, pues, también de una serie de recursos que tiene el INAMO y que nos va a permitir, a través de la municipalidad y, específicamente, de la red, pues, aprovechar todos esos recursos. Hoy, con representación, una representación importante de todos los grupos organizados y ciudadanía en general de mujeres de nuestro cantón, luchadoras, lideresas, que hoy, pues, están acompañándonos acá. Y que, como dice usted, en su momento, pues, han vivido estas circunstancias de violencia, que se han organizado para luchar contra eso. Y, pues, que hoy por hoy, pues, tenemos esa organización, ese apoyo, están dentro de la red y, pues, siempre haciendo un llamado, pues, a la no violencia que, en muchos de los casos, pues, dentro de nuestros senos familiares, pues, es donde nace y en donde también hay que hacer una lucha fuerte. En esta actividad hubo alrededor de 150 participantes de diferentes grupos del cantón.